Fue una noche muy solicitada, bastante gente entró a consultar. A la tarde estuvimos con entregas de Plan Rombo, hicimos tres entregas. Ahora en un ratito hacemos la entrega también de un seroculómetro. Así que nada, estamos acá recibiendo a la gente con muchas ganas. La verdad es una noche muy linda. La gente aprovecha y viene, dice a ver de qué se trata, vamos a averiguar. Sorprendido por la cantidad de gente que se acercó. Realmente no para de entrar gente. Por suerte, la gente se animó a salir, la noche nos acompaña, está linda. La verdad que contentos, contentos. ¿Mostrando un nuevo vehículo? Mostrando la novedad, mostrando la novedad que llegó a la Argentina. El Renault Quid y Tec, 100% eléctrico, que ahora en un ratito lo van a salir a probar. Así que ustedes nos van a contar su experiencia después. Bueno, es un auto 100% eléctrico, el primero que llegó acá en Madrid. Así que nada, también mostrando este nuevo producto, esta noche, el que quiere venir a probar un test drive, a charlar, a conversar, a tomarse un café con nosotros y ver una opción capaz de renovar su vehículo, sacar un cero, ver usados, salir a dar una vueltita. Están invitados y nada. Para todos los gustos. Para todos los gustos, para todos los gustos. Es cuestión de animarse y venir. Es cuestión de animarse y venir. La gente se animó, por lo menos la gente se animó, por suerte. ¿Alguna característica, contanos de este? El cuido eléctrico, más que nada, es un auto 100% eléctrico, 100% eléctrico. Con una autonomía de 300 kilómetros, lo podés cargar en tu casa, lo cargas como un celular, te gasta como una heladera. Pero es un auto 100% eléctrico. No tiene emisión ni de sonido, ni de gases, nada. Realmente, para la movida ecológica, para los nuevos cambios, las generaciones nuevas que hay hoy en día, con toda la movida ecológica que hay, es un producto más que interesante para venir a probarlo, para venir a conocerlo. Además, se ve muy lindo el color, incluso un color novedoso, digamos. Un color novedoso, es un grisáceo verde. Bien ecológico. Bien ecológico, bien camuflado. Bien ecológico. Bien ecológico, tal cual, tal cual. Bueno, cargas, hay madre en un par de estaciones, pero si alguien adquiere el vehículo y se va a la ruta, por ahora estamos un poco complicados con ese tema, pero se puede, hay lugares. Hay lugares de carga, nosotros acá en la Renault tenemos, nuestro punto de carga, además se vende como accesorio el cargador. Hay cargadores tanto para domiciliarios, como portátiles, para un viaje largo. Carga rápida también, como los celulares. También, carga rápida también, media horita ya lo tenés cargado el auto. Bueno, o sea, disfrutá, lo que la gente venga, puede salir a una vuelta. Que se pueden venir a probar cualquiera de nuestros vehículos, que están acá disponibles para todos. Gracias. 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 Gracias.